Quiero que me levante la mano todo el que tenga carro, moto, bicicleta, carro de mula, carro de perro, carro de peto, lo que sea que tenga llanta, carretilla, motocarro Ya pueden bajar la mano Ahora te la entierro Ahora quiero que me levante la mano Todo aquel que se le ha roto una chupa Ay si no la levantan Arda, mierda, cuidado Y esto dice Ay el carro se me dañó, sin freno se me quedó Una chupa se reventó y en un bote se me estrelló Y fui al almacén a comprar la chupa Y fui al almacén a comprar la chupa Y la chica que me atendió Señorita, a como la chupa Señorita, a como la chupa Señorita, a como la chupa Ay dime mami Ay señorita Ay dime mija Ay señorita Cosita rica Ay mamacita Ay dime mija Ay Ay me a mi Ay Ay ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 Ay, el carro se me dañó Sin pleno se me quedó Una chupa se reventó Y en un bote se me estrelló Y de un almacén A comprar la chupa Y de un almacén A comprar la chupa Y la chica que me atendió Que se me le preguntó Señorita ¿Cómo la chupa? Señorita ¿Cómo la chupa? Señorita ¿Cómo la chupa? Ay, dime mami Ay, señorita ¿Cómo la chupa? Ay, dime mija Ay, señorita Ay, dime mami Ay, señorita Ay, dime mija Vamos a cogernos a la víctima número uno ¿Cuál será la víctima número uno? ¿Quién te manda hasta tan sola, mi amor? Ahí tú es maicenada Tú la de negro Te dejaron solita Ahí abandonada Pero entonces Yo quiero Yo quiero que me mires Mírame Yo quiero que me mires Y me digas algo Yo te quiero preguntar algo Yo quiero que me digas ¿Cómo la chupa, mami? ¿Cómo la chupa, mami? ¿Cómo la chupa, mami? ¿Cómo la chupa? La víctima número dos Vamos a cogerla aquí esta Que está aquí derecho Ella, ella, ella Ella, ella, ella Se ha bailado todo el show Pero sin pena, mi amor Sin pena No sea pene Déjeme eso a mí Que soy bastante penoso Y vergonzoso El que lo entendió Lo entendió Pero tú, mi amor Con esos huequitos En las mejillas Mírame fijamente Hasta cegarme, mi amor Y dime ¿Cómo la chupa, mami? ¿Cómo la chupa, mami? ¿Cómo la chupa, mami? ¿Cómo la chupa? Y ahora me voy a coger un man Ahora me voy a coger un man Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va No, pero al man Yo lo veo solo Ahora él va a creer Que se la estoy montando Pero la voy a coger a él Pero compa No te preocupes Que no es pa' eso No es pa' eso No es pa' eso El bollo, mira El bollo con bollo no pega El bollo con bollo no pega El bollo pega es con suero Hay que mojarlo Ahora Hay ya el que le gusta El bollo con bollo Hoy todo se vale Hombre con hombre Mujer con mujer Del mismo modo En el sentido contrario Y de manera inversa Como sea Pero compa Yo quiero que la mires Mírala a ella Mírala Háblale al oído Díselo al oído Dile Pregúntale Pregúntale ¿Cómo la chupa? Mami ¿Cómo la chupa? 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 Y la abuela el que no aplauda